Elena Elena se fugó de Caracas, Nueva York En un furgón de un barco que salía Elena lo logró, ahora vive en el Bronx Con un judío de una factoría Elena, Elena Si te va bien escribe, Elena Si te va bien escribe, Elena Ella se la buscó en medio de la calle en oficina Elena recorrió todo Manhattan con su pie de arcilla Su gente ya olvidó, sus ojos dejaba en cualquier vitrina Ayer en la 102, Elena cogió lo que quería Nunca se imaginó que aquí en Nueva York Por entregar un sobre pagarías Tampoco imagino por qué tanto temor Ella nunca oyó hablar de cocaína Elena, Elena Si te va bien escribe, Elena Si te va bien escribe, Elena Elena Y Elena si empezó, un juego del que nunca se saldría Ninguna mente dio, pues un televisor se compraría Un paño se amarró, dejó el pudor tirado en una silla Más nunca imagino, que a casa ya jamás regresaría Y un día de calor, en la ciudad de Nueva York Pasecina de Elena en un tranvía El cielo se nubló, y nadie recogió El sobre que en su pecho ella traía Elena, Elena Si te va bien escribe, Elena Elena Si te va bien escribe, Elena 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.